Los grandes escritores llegan a la gente, ¿por qué llegan a la gente? Porque escriben su vida, como dice la vida, pasión y muerte de la vida. O a veces inventan cosas que vienen extraterrestres, ¿cierto? Pero llegan a la gente, ¿por qué? Porque están tratando mi vida. Y pues a veces cuando leemos una obra nos identificamos con la obra, creemos en esa obra. Entonces, nosotros nos identificamos con algún personaje. ¿Quién, por ejemplo, cuando ha sido niño, no se ha identificado con Blanca Nieves, con Peter Pan, etc., etc.? Y después cuando somos ya adultos, ya nos identificamos con cosas más fuertes. Entonces, Sergio, como mi profesor, y hace 25 años cumple tu promoción ya egresada, ¿no? Yo te voy a decir que yo soy como el tiempo, ¿ah? No cambia. El tiempo me ha maltratado por algunas partes, pero todavía me conserva el espíritu igualito. ¿Es cierto? Entonces, Sergio, yo te quiero felicitar y realmente tu visita, tu obra, me ha hecho sentir que mi trabajo, mi trabajo al servicio de los jóvenes no ha sido un trabajo en vano. Y como tú lo dices en tu prólogo que me dedicas, ¿no? Creo que, pienso que es cierto que sembré, sembré, y coseché. Un aplauso para siempre. Gracias. Gracias. ¿Y listo? ¿Sí? Gracias. Y vamos a pase a la profesora Edith Longo Castaño, que representa mi etapa universitaria. Y vamos a ir. Y le estoy agradeciendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No? ¿No escuchas? Buenas noches. Disculpas por todos ustedes. Problemas laborales, académicos, instituciones, ¿cierto? Todo el código.